Hoy de Arena México fue testigo de la primera presentación de los depredadores y dejamos un buen sabor de boca. Gracias Arena México, se los dije, nosotros somos de hechos, no de palabras y les vamos a demostrar por qué nos vamos a ganar un lugar aquí en el Consejo Mundial, los depredadores. Ya lo demostramos, estamos de fiesta, de manteles largos, la Arena México, el Consejo Mundial y por supuesto los depredadores. Y recuerden que los depredadores somos 484-24-7.